Hey, siempre que hiciste tener tu primer cuarto gamer, con esos monitores super caros, con esas sillas super caras, con todo que, o sea, prácticamente con un montón de RGB Pero, ¿sabes qué? No te alcanza el dinero suficiente, no tienes fondos suficientes para eso Y no, ni siquiera vas a poder tener todos esos monitores super lujosos que todo el mundo tiene Pero, ¿quieres tenerlo decente? ¿Algo chido? ¿Algo buena onda? Bueno, chico, chico o chica o panas, encontraste al canal ideal, para eso soy tu buen amigo Drex, tu compañero, tu vecino y el pana de toda la vida Y en este video te enseñaré cómo tener tu primer cuarto gamer, con lo mínimo, o sea, con cosas que literalmente todo el mundo tiene Y que lo puede convertir en cosas gamer, para ambientar bien su cuarto, así que, dale intro Bueno, chicos, vayamos directo al grano y hablamos sobre el mueble geek Que, supuestamente, no tiene nada de gamer, es un mueble normal, solamente pones tus coleccionables ahí Pero, chicos, cualquier persona debe tener un mueble geek o gamer, como ustedes le llaman, en su casa Pero, en este caso, ya no tengo ninguno, así que, en este caso, vamos a omitir esta parte, pero si lo tienen Ahí pueden poner, por ejemplo, sus consolas, sus, este, coleccionables O también pueden poner, sus, este, gadgets de juegos Número 4, y es la repisa gamer, pero en teoría no es una, no, no entiendo que tiene de gamer Si es simplemente una repisa normal, como ni corriente Pero, en este caso, la repisa que está viendo de fondo, tiene Funko Pops Pero, ¿qué aparte de Funko Pops le puedes poner? No lo sé, tal vez unos audífonos gaming, un... En este caso, no tengo dos repisas, que en una tengo, pues... Eh, pero ahí tengo mi llamo del Fortnite, un Iron Man, y varias cositas, como Lego, no sé qué son estos Creo que estos del Wallah Y un Durr Burger muy bizco Mi color favorito es el 5 Bueno, en la segunda repisa tengo aquí mi Funko Pops de Coco Super Saiyan Y entre otras cosas, como mi figura, mi figura de acción de Deriva Este men, que ya no me lo, ya no lo conozco Un Funko Pops chiquito de Fortnite Mi Spider-Man, pero, por lo mientras, puse esto así Porque, este, digamos Ya tengo una parte acá Y, obviamente Pero, obviamente, este, tengo otra acá Quería poner, esta repisa únicamente para Funko Pops Pero, decidí que una parte la voy a poner para juguetes Y otra parte para Funko Pops Por lo menos, este espacio donde está el Mario Lo voy a quitar, lo voy a poner allá Y, cuando tenga mi segundo Funko Pops Lo voy a poner aquí Y, cuando tengo mis otros dos Funko Pops Voy a poner otros dos aquí Para que sean amontonados Número 3 Y es la Puerta Gamer Y, obviamente, es como cualquier puerta Pero, esta vez, donde le tienes que poner un adhesivo Y, puedes comprar cualquier sticker O sea, literalmente, puedes ir a Loxo Comprar unos stickers, no lo sé De los Avengadores De lo que haya Y ponerlos directamente en tu puerta Bueno, en este caso Mi puerta tiene stickers De Mandalorian De Fortnite De Transformers De uno de, no sé De qué De una nave Y mi nombre Pero, no le he puesto tantos stickers Como quería ponerle Pero, algún día lo llenaré de stickers Número 2 Si es El escritorio Gamer Obviamente, el de todo A veces han mido uno de fondo Pero, como digo, chicos En cualquier escritorio Tiene que mínimo tener Este Una computadora Pero, en este caso Como yo no tengo computadora Que no lo crean Hay personas que no tienen Funko Pop Pero, ¿qué creen, chicos? Algun día tendré Los Funko Pop Últimamente están baratos Porque antes estaban Aquí en México Antes estaban en 500 pesos Que algún día lo utilizaré Y, este En este caso También hay que ponerle Plantitas verdes Porque le da un toque más Más natural Un toque más fresco Bueno, chicos En este caso Mi escritorio Está apagado Porque ahorita No lo estoy utilizando Pero, este Bueno Les voy a dar unos tips rápidos Si tienen una tele De tantas pulgadas Lo pueden convertir En un monitor O Pueden poner Una repisa Que ya tengan Y Aquí pueden poner Póngelo su teclado El ratón Aquí al lado El Xbox O el monitor Y, pero tienen Por estas cosas Que no las estoy ocupando A ver Aquí tengo Mi Esta de las 12 También hay un tip rápido Y es que si tienes un monitor Y no tienes un lugar Para poner O sea Un escritorio así Bueno, son nuevos Pero algo es algo Si tienes algo así Pues lo que puedes hacer Para poner tu control Y tus audífonos clar Es prácticamente un tip Que todo el mundo Lo tiene que saber Y es Este Colocar unos clavos Agarrar tus audífonos gaming Y ponerlos como Estuviera Este Sosteniéndose Igual pasa lo mismo Con el control Lo pones Y se ve Uff Fresco Número 1 Y es Nada más y nada más Que los Funko Pops Y si chicos Todo el mundo Tiene que tener Al menos un Funko Pop En su habitación Ya que el Funko Pop Lo que hará Es darle un toque Más fresco Un toque más Natural Un toque más gaming A tu cuarto Y obviamente Este Hará que tengas Muchísimas visitas Porque lo que la gente Va a YouTube No es simplemente A ver gameplays Es a ver Literalmente Los juguetes De las personas O sea Los coleccionables Las cosas Están de fondo Y obviamente Todo Pero de todo Sobre todo Van a haber juguetes Bueno en este caso Tengo aquí Bueno Tengo un Funko Pop Y La noche Tener esta repisa Con mínimo cuatro Y al lado Dejar este Espacio para cosas Coleccionables Tal vez En unos cuantos meses Tenga Vaya por otro Funko Pop Pero Tengo que checar Bueno en este caso Solo tengo uno Ah yo por cierto Tengo una espada De Minecraft Obviamente Este Cualquier persona Tiene que tener Al menos Si o si Un Funko Pop Al menos uno Bueno chicos Como punto extra Que se me olvidó hacer Y que ya no incluí Pero de una vez Lo incluyo Obviamente No tiene nada De sentido De eso Pero En este canal Lo único que tiene sentido Es que nada Tiene sentido Y eso Son las luces LED Y en cualquier habitación Si En si o si En cualquier setup Tiene que Esa persona Tiene que tener Al menos Luces LED Aunque sea cinco metros Aunque yo planeo Comprar otros cinco metros Para que Redonde todo el cuarto Y le den mucho más potencia Porque en la En plena luz del día No da casi nada Pero chicos Cuando apagamos las luces Se empieza Lo que es A notar Las luces LED Y es que Si chicos Con cinco metros Ilumina prácticamente Todo el cuarto Ah Se olvidó Es que Esto es una comida Es que Esto nos da un poco Si chicos Así es como se ve Se ve Un cuarto gamer Con luces LED Con tan solo Cinco metros Y esto simplemente Hace que se ilumine Todo Pero literalmente Todo Y Este No lo sé Pero esa cosa De la orella De huevos Se prendió Cuando prendía Los LED Así que Tal vez tiene Un poco de sentido Y es que Si chicos Se nota demasiado Con tan solo Cinco metros Ya se me olvidó De comentar Así que Sigamos Bueno chicos Otra cosa Que se me olvidó Hacer Y es Sobre Los posters Si chicos Cualquier persona Cualquier habitación Tiene posters Si o si Al menos Dos, tres, cuatro En este En este caso Tengo como Tengo como Tal vez Diez Por ejemplo Aquí yo los tengo Como dos El más grande Va acá Los más chiquitos Van acá Y los que van Todo directo O sea Recto Van acá Tengo un cuadro De Ford Pintado a mano Tengo uno De Ricky Morte Tengo el logo De mi canal Secundario O sea Si o si Cualquier persona Tiene que tener Al menos Posters Se acuerdan Para que se vea Muy Muy fresco Bueno bro Me voy a poner En la situación De ustedes Y es Va a ver Drex ya tengo Los posters Ya tengo Las luces Net Ya tengo Las repisas Ya tengo Los Funko Pop Ya tengo Los coleccionables Amontonados Ya este Prácticamente Ya mejore Mi setup Y que Somente gastaron Dinero Lo tonto No chicos No bros Este No gastaron El dinero Lo tonto Sin duda Este Gastaron Bien su dinero Y es que Obviamente Cualquier persona Que vea Esto de fondo Ya sea En un stream O en un video De youtube Rapidamente Te va a ir a seguir Porque lo único Que la gente Va en realidad A youtube No simplemente Verá Como digo A ver gameplay Sino Van a ver Directamente A A Los juguetes De las personas De los coleccionables Así como Las personas No van a toque Por ver los chinos No van a japón Para ver robots Para ver Cosas geniales No Directamente Lo que la gente Va a ir a japones Y ir a cagar Literalmente Porque ya saben A lo que me refiero Entonces pasa lo mismo Que la gente No va A ver los gameplays Sino van a ver Literalmente Los juguetes Los coleccionables Los posters Los funk o pops Y esto Prácticamente Va a dar Más seguidores Más suscriptores Ya sea en twitch O en youtube Así que chicos Recuerden seguirme En mi twitch Que es Este Bueno Se los dejo Acá abajo En la descripción Y aquí arriba No se donde le aparece Pero se los dejo Así que chicos Este Espero que les haya Servido este video Así que Si les gustó Apóyenme Con una Hermosa Suscripción Y compartan Mi contenido Porque estaré Subiendo Más videos De este tipo Bueno chicos Soy Drex Y nos vemos En un próximo video Recuerden Tomen agua Y Adiós